Tenemos a un invitado que sigue el día a día de River y que él por ahí nos puede llegar a aclarar un poco más este panorama que nosotros esbozamos en el comienzo del programa. Me estoy refiriendo al coordinador periodístico de la revista 1986, que para mí es la revista que reemplaza a la vieja revista River que leíamos allá, los que tenemos algunos años en nuestra etapa cuando los colores nos comenzaban a tirar. Germán Malcarce, muy buenas noches. Roberto Alonso te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Roberto, Daniel, a toda la audiencia. Un placer y muchas gracias por la presentación. No, al contrario. Estábamos hablando un poquito. Vos seguís el día a día de River y viste que ahora están todas las ventas, a quién viene, a quién se va. ¿Cómo está el panorama? Vuelvo a repetir, que vos lo seguís día a día en cuanto a las incorporaciones y a aquellos que se pueden ir. Bueno, a ver, hay que aclarar primero que nada que el mercado de pases en el fútbol argentino comenzó hace apenas ocho días, que es un año demasiado particular en cuanto al calendario, en cuanto al libro de pases. Esto está comunicado de manera directa porque, para contextualizar, para que la gente comprenda, el libro de pases para la Liga Profesional, es decir, para la Primera División del Fútbol Argentino, se abrió hace ocho días y terminará el 7 de julio con un atenuante. Eso es para las transferencias en el mercado local. A nivel internacional, el libro de pases rige hasta el 8 de agosto para el fútbol argentino. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, River transfiere a un futbolista, puede traer uno del exterior hasta el 8 de agosto. La Liga Profesional comenzará este fin de semana y terminará el domingo 23 de octubre. ¿Por qué marco todo esto? Porque no hay que apresurarse en cuanto a plazos. River, por la Copa Libertadores Regentes, tendrá que jugar el miércoles 21 de junio contra Vélez en Liniers, mientras que recibirá justamente al equipo que ahora dirige el uruguayo Alexander Medina el miércoles 6 de julio. En este escenario, el mercado de pases en fiesta está en pañales para River, pero con dos nombres que empiezan a tomar fuerza, que son los del colombiano Miguel Borja, de Junior, de Barranquilla, recientemente eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y José López, Lanús. Por este último hubo algunos sondeos, River abriguó condiciones, pero el club de zona sur pretende venderlo al exterior, no quiere transferirlo al mercado local. Mientras que en el caso de Borja, la situación es diferente porque jugó públicamente, dijo que quiere quedarse en Colombia, pero bueno, la posibilidad de River obviamente puede llegar a seducirlo. A mí la sensación de que algún nombre más puede llegar a surgir, habrá que ver también qué sucede con Valentín Castellanos, el delantero, que no jugó en la primera división de fútbol argentino, que brilló en distintos países de Sudamérica y que actualmente es la figura del New City de Estados Unidos, un equipo que está vinculado al City Group, justamente dueño del Manchester City, entre otras entidades deportivas del mundo. Bueno, buenas tardes. Daniel Galazzo, te saludo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Un gusto. Decime, en el caso de este chico Borja, y respecto de Colombia y su entorno futbolístico, a mí me parece, y esta es una apreciación particular que tengo, en virtud de observar declaraciones a través de los años, y bueno, conocer algún poquitito de lo que es el entorno colombiano del fútbol, me parece que aparte de la fase económica, me parece que juega otro elemento, y no sé cómo lo ves vos, que sería el hecho de lo que significa el fútbol en Colombia, que si bien lleva y denota pasión, como el fútbol en todo el mundo, me parece que no tiene ese marco de referencia, de pasional hasta el hartazgo que condiciona montones de cosas como en el fútbol argentino, lo cual, aparte de cobrar en tiempo y forma, y en dólares, le asegura al jugador una tranquilidad, digamos, que ese extra de la presión exterior no la tiene tanto como en el fútbol argentino. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, hay que tener en cuenta algo que parece un dato desconocido para la mayor parte del público, y es hasta lógico, Borja ya jugó al fútbol argentino, y alguno se está preguntando, ¿dónde? ¿Cómo no me enteré? Bueno, Borja jugó cuando no era un jugador tan notorio, vistiendo la camiseta de limpo, y hasta me parece, por ejemplo, que le hizo un gol arriba, pero con este último no estoy tan seguro. Sí, puede ser, este... Computador en mano se puede chequear, yo ahora estoy con el celular, pero computador en mano se puede chequear, yo siempre confundí, no sé si fue Borja o Mauricio Jugar, uno de los dos jugadores colombianos de Olimpo, que marcó un gol arriba, en el Monumental, ¿eh? Para mí fue Borja. Sí, para mí también, año 2016, o 2014, ahora me engaño un poco la memoria, pero aquí en el Monumental, creo que Borja, no estoy seguro. Germán, yendo un poco a lo que hablábamos nosotros recién de la revista, ¿no? Bueno, nosotros conocimos la revista River, y ahora, obviamente, ha cambiado mucho lo que es la gráfica, a través de, bueno, de redes sociales, internet, distintas páginas y demás. ¿Cómo es la revista 1986 por dentro? ¿Cómo llegan a la gente? Bueno, la revista 1986, cuyo dueño es el periodista Facundo Pastor, bastante conocido él, hincha de River, por supuesto, se inspiró justamente en la revista River, Facu tiene admiración, devoción por dicha publicación, al punto tal de que está intentando conseguir la colección poco a poco, puede armarla, no completa, porque sabe que es casi utópico y hasta por ahí imposible, pero por lo menos tener una cantidad nutrida de números. En ese contexto, revista 1986, es una publicación mensual, nací en noviembre de 2011, yo he sido parte de la Génesis, charlando café por medio justamente con Facu, pero formé parte del medio hace ya dos años, porque me incorporé en mayo de 2020, en plena pandemia, ¿sí? La revista consta de 60 páginas, varias secciones pisas, y mezcla un poco de actualidad, obviamente con contenido antepolar, porque una revista, para que la gente comprenda, no puede tener 100% actualidad en el día a día, porque es una publicación que una vez que entra en imprenta, tarda, en el caso de nuestro, alrededor de una semana, un poquito menos en realidad, no puede estar en la calle. Pero también marca la parte histórica, no voy a adelantar nada de lo que viene del próximo número, porque Facu me mata, pero tiene una edición con algún temita vinculada a la historia de River, que siempre se repasa la historia. ¿Dónde se consigue? Bueno, más allá de poder contactarse a través de las redes sociales de revista 1986, que en general es arroba revista 1986, tanto en Instagram como en Twitter, también está tienda 1986, yo igual no manejo el tema de las ventas, y fundamentalmente también los kioscos diarios, no solo de Capital Federal, sino de distintos puntos específicos del país. No se consienten los puestos diarios, esto lo quiero aclarar, pero en determinados puntos neurológicos se consigue, además, insisto, se puede realizar no solo la consulta a través de las redes sociales de la revista, sino también suscribir. Así que me parece un tema interesante, porque es un buen material de lectura, más allá de formar parte, me parece que si uno quiere leer algo distinto, quiere llevar la revista a la playa o no, porque en una época, a un parque, una plaza, leerla, camino al trabajo, lo que fuera, me parece un material bastante atractivo, más allá de que al ser parte, obviamente no termina siendo 100% objetivo, lógicamente. A mí me parece bárbaro la idea de romper un poco con esta inmediatez, que en el ámbito epistemológico, cognoscitivo, inunda toda la sociedad. Y me parece que un medio gráfico, como decís vos, que por su periodicidad no puede tener coyuntura solamente, porque quedaría atrás en el tiempo, se aboque a romper un poco esta inmediatez con hechos de índole histórica que tiene que ver con el club, que bueno, que por ahí, por redes sociales, se difunde poco por esta inmediatez que hoy caracteriza a la cultura y a la información, se puede romper gracias a esta mirada, ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, hay medios para todos los gustos, uno entiende que la inmediatez está directamente vinculada a las noticias y uno forma parte de esa inmediatez, pero también es lindo hacer un contenido temporal, contar un poco de historia, contar alguna cuestión distinta, la portada más reciente lo tuvo como protagonista a Nicolás de la Cruz, no he podido entrevistarlo, sí, considera algún testimonio suyo off the record para poder nutrir su historia personal, porque bueno, no había entrevistas en ese momento, tampoco las hay en este momento, más allá de la atención a la prensa, el día de partido, y bueno, el caso del hermano de Carlos Sánchez, porque uno, por ahí se abrió, pero es el hermano de Carlos Sánchez también, contar cómo es su historia personal. Vos sabés que, vos decís que hacen un poco de la historia, este programa que hace ya tres años que estamos en el aire, nació de esa manera, nació para contar la historia de nuestro club a través de la voz de los protagonistas, ¿no? Por estos micrófonos, bueno, pasaron el Beto Alonso, Pedro González, Leopoldo Luque, César Menotti, entre algunos otros, ¿viste?, contando la historia de su paso por nuestra institución, que yo creo que es la génesis de nuestro programa, ¿no? Es contarle la historia que por ahí no vivieron mucha gente, ¿no? Hoy depende la edad que tenga cada uno, tiene a veces un ídolo o a veces ese jugador que sobresale y del cual se hace hincha o lo califica de ídolo, una palabra que encierra muchas cosas, ¿no? No, sabés que justamente yo estoy en el Monumental ahora en el gimnasio, me tomé un parate justamente para poder atenderlos, y por ahí va a sorprender, os voy a contar, hace un ratito el Beto Alonso justamente estaba en la confitería del club, y tenía un compañero que es asambleísta, mano derecha de Matías Paté, en muchas cuestiones logísticas y administrativas, y amigo por favor del Beto, por eso lo menciono. El Beto sentó en la confitería, eventualmente firmando algún autógrafo, pero bueno, hay mucha gente que por ahí no le pedía, porque ya el Beto está en el club, pisatando el club, que ya cualquiera que quiera tener una foto en el Beto, un autógrafo, seguramente se dio el gusto, así que el Beto estaba mirando tenis en la confitería del club hasta hace un ratito nomás. Sí, sí, bueno, con el Beto fue el primer entrevistado que tuvimos en nuestro programa, arrancamos con él casualmente y con el chico Bruno, que en ese momento, en el año 75, nos dio el gol del campeonato después de la malaria de los 17 años, ¿no? Así que ese fue nuestro comienzo, y obviamente, yo que lo vi jugar, Daniel que lo ha visto jugar, al Beto, realmente sí, ese era, es un ídolo de verdad, como para mucha gente de 30, 40 años, Enzo Francescoli o Ariel Ortega, pueden ser aquellos ídolos que nosotros tuvimos viéndolo al Beto, ¿no? Sí, sí, totalmente, a ver, a mí no me tocó ser contemporáneo, yo tengo 36 años, pero sí he visto, por supuesto, en mi adolescencia, en mi infancia, más que adolescencia en realidad, entrando en la adolescencia de Enzo Francescoli, me ha generado algo muy especial, y es al día de hoy que lo veo, y es como que, es una imagen muy fuerte, y fundamentalmente Ariel Ortega, que bueno, ha tenido distintas etapas en el club, creo que son los cinco jugadores más brillantes que he visto en River, sin lugar a duda. Germán, dos cosas, en primer lugar yo creo que es la única revista partidaria que queda. Sí, hoy sí, hay una más, hay una más que se distribuye en la fruta, se llama Siempre River, que tiene una agrupación que es política, pero que no está vinculada a ningún espacio actualmente, y bueno, también quiero mencionar, porque justo me parece reconocerla. Alguna vez colaboré en una iniciativa que había tenido como punta de lanza a un amigo en común de Anselmo, mío Rufino, Patricio Rufino, y publicamos Tribuna Millonaria, que tuvo una existencia efímera. También con el mismo espíritu de 1986, con esquivar un poco la coyuntura en función de la periodicidad de la revista, como ya lo marcamos, y aludiendo a la parte histórica. Y la segunda, leí algunas declaraciones tuyas, te las voy a releer, donde decís, esto en cuanto al periodismo en general, dice, el periodismo, decís vos, exige perfección. Un periodista siempre debe estar relativamente, o debe ser relativamente autocrítico para mejorar su campo de trabajo. Otro consejo, decís vos, sigo leyendo, es que lea mucho. Saber escribir bien es la base de todo. Yo coincido en todo con esto que vos decís, pero digo, esto, en el ámbito del periodismo en general, y más particularmente en lo deportivo, se ve, se observa, porque el crecimiento de la imagen, esto es de los programas televisivos y demás. Ha mermado un poco la prensa escrita, y esto nos va un poco en mengua de lo que vos decís. Y a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Yo siempre digo que el que escribe bien, habla bien. Es casi una condición sine qua non. Hay excepciones, por supuesto. En cambio, quien habla bien en tele o en radio no necesariamente escribe bien. Es más, difícilmente alguien que hable mal en tele o en radio sepa también escribir bien. Son distintas cuestiones en distintas áreas. Uno tiene que prepararse siempre la mejor manera posible para hacer periodismo. El error está a la vuelta de la esquina. Somos humanos antes que periodistas. Por lo tanto, tarde o temprano nos vamos a equivocar. Nos tiene que dar bronca equivocarnos. También hay que entender que, bueno, una vez que uno se equivoca, lo tiene que usar para mejorar, pero el error ya está cometido. También hay que ver en qué ámbito sucede. En el escrito, en un medio gráfico, papel, propiamente dicho, el error ya está en la vuelta atrás. Da bronca, pero al mismo tiempo, y dice, bueno, ya está, porque tampoco se puede modificar esa situación. Así que me parece que para tener en cuenta, a mí particularmente mucho lo que veo en la tele no me gusta, no me agrada, y hasta voy a directamente decirlo. Miro muy poca tele. Muy poca tele porque no hay demasiados productos que me entretengan, y porque también busco tener la actividad fuera de mi casa, y por lo tanto cada vez miro menos tele. Y creo que es algo que poco a poco va sucediendo con las distintas generaciones, principalmente sub-30, pero también sub-40. Yo insisto, tengo 36 años y cada vez miro menos tele. Y nos pasa algo, por lo menos a mí particularmente, ¿no? Que no soporto ver los programas periodísticos, deportivos que hay en televisión. Primero porque, y por ahí podemos coincidir o no, vemos demasiado, y disculpame el término, bosterismo. También. Y la otra vez tuvimos a Leo Farinel acá en nuestros micrófonos, y él me ha dado un consejo, ¿no? Mires más, me dijo, ¿no? No, yo no digo lo mismo, no hay que perder la tele y listo, es muy democrático el tema. Sí, él me dijo exactamente lo mismo, dice, no pierdas el tiempo porque vos tenés un concepto que no te lo van a vertir los programas estos que supuestamente son para todos los equipos, y reúnen en uno particularmente, y después un poquito me echan con los demás equipos. Pero te saco de ese tema, y te pregunto, el programa pasado junto a Anselmo Russo y Daniel, yo les preguntaba cuál era el verdadero River, si el del semestre con Altibajos, o en ese momento todavía no se había jugado el partido con Alianza, o si era el de Colo Colo. Vos que lo seguís constantemente, ¿qué opinión tenés? Es el equipo de Altibajos, el equipo capaz de hacerle ocho goles a Alianza Lima, siete a Sarmiento, y el mismo que por ahí, bueno, se miró un partido a la cabeza, bueno, el que queda eliminado contra Tigre en el Monumental, el que pierde injustamente, pero pierde contra Boca, el que tiene momentos buenos y malos. Yo en ese contexto confío en que Gallardo va a lograr en el San Rumbos, creo que hacen falta algunos refuerzos muy puntuales, y también sostener la base del equipo que es fundamental. Y tal vez, estos años algo que fue clave, y por eso siempre hay que tener un poco de paciencia con determinados futbolistas, fue el hecho de sostener una base de un semestre a otro, y permitir que distintos jugadores se fueran consolidando. Así que, yo tengo buenas esperanzas para River de cara al segundo semestre, más allá de que las competencias van a comenzar todavía en el primer semestre del año, se va a renovar en el primer semestre del año, pero sí viene un River con Altibajos, y naturaleza en algún punto, y con errores que se han pagado muy caro, ¿sí? No solo en los defensivos, sino también en la parte ofensiva, porque River, para completar la respuesta en el torneo que ganó de la Liga Profesional en el segundo semestre del 2021, tuvo la virtud de que rápidamente abría el marcador, y a partir de ahí imponía condiciones y demolía futbolística y anímicamente a los rivales. Bueno, en esta parte del año y no ha ocurrido en varios partidos, y eso evidente ha condicionado el funcionamiento, más allá de las lesiones y diferentes eventualidades. Bueno, ya terminando un poquito contigo y agradeciéndote tu deferencia con la audiencia del Ángel de River, recién vos lo dijiste, tenés muchas esperanzas para este semestre, y yo abría el programa diciendo que como es un campeonato atípico, si bien todos los campeonatos de AFA lamentablemente son impredecibles, este es más todavía por la cuestión del Mundial, muchas fechas apretadas, copa de por medio. De llegar River a jugar, o de pasar estos octavos, ¿usted cree que River se va a tirar más a la Copa que al campeonato, o va a tratar de, como marca la historia, de jugar los dos por igual y tratar de sacar el mejor de los resultados? No tengas la menor duda que River va a apuntar todos los campeones a la Copa Libertadores, obviamente esto tiene una parte relativa y es que si queda eliminado en octavo de final, por decantación irá a competir presencialmente en la Liga Profesional, pero River tendrá cinco bajas por convocatorias a distintas selecciones en estas primeras dos fechas de Liga Profesional contra el Ejecutivo de Justicia y Atlético Tucumán, con lo cual ya de movida es difícil poder competir en las mejores condiciones, me refiero a las bajas de Franco Armani, Julián Álvarez, David Martínez, Pablo Díaz y Nicolás de la Cruz, convocados a sus respectivas selecciones, bueno en el caso de David Martínez nació en Argentina pero representa Paraguay, esa situación ya hace que inextualmente pongas más énfasis en la Copa Libertadores, ahora en el primer mes, las primeras cinco fechas, River igual tiene que hacer lo mejor posible en la Liga Profesional, pero el calendario es tan criminal, que lo es para todos, no solo para River, por supuesto que conociendo a Gallardo va a apuntar de lleno a la Copa Libertadores porque si hay que jugar los partidos, creo que cualquier hincha de River se decían, venles en octavos y si pasás con uno de talleres, firmaba, con lo cual no digo que River está en cien y finales, pero tiene un camino que despierta entusiasmo. Germán, agradecerte nuevamente, un saludo a toda la gente de Revista 1986 y el agradecimiento por estos minutos que nos concediste y en cualquier momento te volvemos a molestar para charlar de estas dos pasiones, tuya del periodismo y de River. Muy bien, bueno, a disposición cuando quieran, fue un placer, la verdad que pasé un grato momento y bueno, un saludo para ustedes Roberto Aniel, para la producción por supuesto y para toda la audiencia. Muchas gracias por tu tiempo Germán, hasta la próxima, gracias. Buenas noches, gracias, chao, chao.